Música Te extraño vida mía, te extraño con locura Lo digo con coraje, que bien sé que te perdí Me encuentro como un niño sin juguete y sin amigos Tan solo como el ave que a su nido le perdió Recuerdo vida mía, aquellas noches bellas Los años y los meses se nos iban sin sentir Me mata la tristeza no tenerte junto a mí La vida se me pasa sin razón de mi existir No habrá nadie en este mundo que me dé ese amor profundo Que me dé la vida entera como tú Donde quiera que te encuentres, vida mía Con cariño te dedico esta canción Te enseño tanto que el dolor te está matando Te hace mucha falta, mucha falta, amor mío Te quiero vida mía con el alma y con locura Dos años más bonitos, dos pipí contigo Dos años más bonitos, dos pipí contigo Recuerdo vida mía, aquellas noches bellas Dos años más bonitos, dos pipí contigo Me haces mucha falta, te extraño vida mía Dos años más bonitos, dos pipí contigo Dos años más bonitos, dos pipí contigo Dos años más bonitos, dos pipí contigo Donde quiera que te encuentres, te dedico esta canción Música 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 Música